Música Barrio plateado por la luna Rumores de milongas, esta de mi fortuna Hay un follo que rezonga En la corta de milongas Mientras que una pebenta Linda como una flor Era coqueta Bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio Que tenes el alma inquieta Es un beso prolongado que te da mi corazón Cuna de taitas y cantores De broncas y entereros de todos mis amores En tu muro con mi acero Y yo los graves nombres que quiero Rosa la milonguita La rubia amarela Y en la primera cita La paica rica me dio su amor Barrio, barrio Que tenes el alma inquieta De un barrio sentimental Perdón, barrio Está buen barrio Más de más melodía Tierra Valt Viejo Barrio perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón que al rodar el tuempederao es un beso prolongado que te da mi corazón